¡Muy buenas a todos gente! Makiñet, bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha Wonderlock, bienvenidos gente a Ciudad Malvalona donde nos quedamos el otro día hoy toca continuar vamos con Blasco y con su padre o su tío no me acuerdo, wow, así que esto es Ciudad Malvalona jeje, estás disfrutando de lo lindo eh Blasco, que tal si nos dirigimos a Malvalona Gourmet si aún no tienes sangre podemos ir a la tienda de bicis de Anacleto, ¿no crees que una bici te vendría muy bien para tu salud? no, quiero desafiar al líder del gimnasio eh, a ver, el gimnasio tendría que estar todo recto por aquí justo a atravesar el patio vale, pues nada espera Blasco vale, pues se va vale, podemos continuar nosotros también gente eh, el repelente, vale y lo que pasa aquí repelente, repelente no, no quiero usar otro porque eh, ya aquí ya no hay hierba lo que voy a hacer es curar a mi Pokémon me vamos a curar gente y me voy directo, derechito al gimnasio hoy toca la tercera medalla gente y vamos a los Pokémon y el señor Chus que va a ser el jefe en este gimnasio que va a ser quien se tumbe a Eric vale ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí ¡epa! está aquí Blasco a ver qué dicen eh, tío vale, su tío quiero desafiar al líder de este gimnasio y ver cuánto he mejorado ¿puedo? ¿puedo? porfa espera un poco Blasco es cierto que te has vuelto mucho más fuerte desde que tienes a tu Pokémon pero ¿no crees que te precipitas un poco cuando hablas de desafiar a un líder del gimnasio? eh, no me estoy precipitando si Ralsei y yo unimos fuerzas podemos con todo hey, ¿qué pasa? oh, hola Aura no te puedes ni imaginar lo que he mejorado desde la última vez Ralsei y yo hemos entrenado muchísimo no quiero que ni que ni tú Aura ni mi tío tengáis ninguna duda respecto a mi progreso Aura, ¿querías luchar conmigo? pues la verdad es que no pero en fin si no hay más remedio gracias Aura muy bien allá vamos a por la victoria Ralsei ¿qué tengo yo contra Ralsei? a la que lo pienso buena pregunta a ver mi entrenador Blasco me desafía envía a Ralsei aquí tenemos contra Ralsei vamos a verlo eh, Gible no a mí me hace problema como no sea un volador por pegarle un buen golpe básicamente vamos con Aguira por soltarle un picotazo ahí potente o Asquad por ejemplo pero no tengo ni fantasma no tengo tampoco veneno y acero todavía Clefky no tiene así que sí vamos con un picotazo a ver cuánto le quitamos espero que bastante bien, vale hoja mágica no me va a quitar nada o sea resisto la planta por cuatro así que nada vale vale vamos con un picotazo vamos con un picotazo vale perfecto gente perfecto lo tumbamos ganamos un poquito de experiencia todos ganan experiencia todos ganan experiencia vale pues Blasco no ha sido no, no no ha sido un rival la verdad es que Blasco no no llega a ser rival quizás en la calle victoria tendría sido un poco por sorpresa pero nada vale dice que se va Pueblo Verdegal que sí todo el discurso de Blasco Aura dime Blasco yo mejoraré mejoraré tanto que no me reconocerás este combate me ha abierto los ojos a tantas cosas mis propios límites los de mi raltz así que ya sabes Aura cuando me supere quiero que seas mi rival no que no te dirías digo perdona olvídalo porfa adiós un poquito uke este Blasco no gente vale seguimos que se me cae el boli Aura acabo de darme cuenta de que tú fuiste quien ayudó a Blasco a atrapar su Pokémon te lo agradezco de corazón gracias a eso hoy Blasco ha ganado confianza en sí mismo acepta esto como prueba de mi agradecimiento golpe roca perfecto gente tenemos golpe roca no me acordaba de que me agradaba este hombre cuando una piedra obstaculices tu camino golpe roca te ayudará a pulverizarla para abrirte paso bueno tengo que irme nos alegra mucho que vinieras a visitarnos a Pueblo Verdegal Blasco se pondría a la mar de contento hasta entonces chao si iremos después del gimnasio gente capturaré la ruta que hay aquí al lado vale no puedo pelear skills estoy grabando vale vale hay que pisar esta aj aj no sé si piso esta y luego vengo a esta pues tengo que pelear a la fuerza pero es que no quiero pelear hay que pelear gente bueno no pasa nada son pocos de tipo eléctrico no está ahí el tron vale ni ninguna de sus pre-evoluciones así que a Magnemite el bug y la arena pues le va a quitar bastante vida además de que también me puede ayudar bueno de aquí la quizá no tanto de aquí la quizá no tanto porque son eléctricos si me golpean primero yo al ser volador puedo sufrir si golpeo yo primero con el agua pues si le puedo quitar mucha vida pero no me quiero fiar no me quiero fiar vale Electrike es su siguiente Pokémon Electrike vamos con bucle arena utiliza rastreo identifica bucle arena sin dificultad gente para el siguiente gimnasio también tenemos a Vaporio la verdad es que vamos muy 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 bien es que hemos tenido una suerte en los intercambios gente increíble quizá ya para el de Norman síbamos más difíciles para el de Norman un tipo normal de momento al no tener lucha sí está complicada la cosa pero tampoco supone un gran desafío vale con este chico también hay que pelear yo que no quiero pelear pero bueno es lo que hay gente vamos a pelear con él sí está lleno de trampas pero son muy 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 fáciles el que es complicado gente es el de candela no me acuerdo muy bien cómo era lo de los saltos eso vale chus bucle arena ¿cuántos bucle arenas me quedan? 13 vale utiliza ¿qué ha hecho? no sé qué ha hecho pero tiene el tosca le va a quitar vida gente vale vamos con bucle arena bucle arena bucle arena debilitado perfecto vale que debilitado tendremos también hoy con suerte oye pues puede ser que también tengamos a a gabai pero el capítulo anterior kirlia y hoy gabai puede ser gente porque me quedan tres niveles para evolucionar así que puede ser puede ser a ver pillamos eso contra este también habrá que pelear por supuesto vale peleamos tiene un pokémon solo y es un meditite meditite lol vale vamos a cambiar de pokémon y vamos con akira vale vamos con akira gente no me esperaba este meditite la verdad o vamos con no vamos con alia que está a nivel 21 y aquí ya está el 23 vamos con alia vamos tiramos un voz cautivadora y yo creo que no lo quitamos de en medio vamos a ver utiliza confusión que voy a aguantar tranquilamente bien vale muy eficaz lucha vamos con voz cautivadora puño trueno menos mal que me he metido aquí nada no golpe crítico no kirlia no tío un puto golpe crítico tío tío en serio loco ay que rabia nada beso drenaje bueno gente no nos vengamos abajo por suerte no tenemos vida vale pero era kirlia y me paraliza bravo beso drenaje nuevamente tiene que haber metido a klevki pero quería subir de nivel a ver no me esperaba ni ese puño trueno ni ese golpe crítico si la cosa es el golpe crítico ahhh en fin gente es lo que hay un poquito de emoción al bloque también no le viene mal pero joder voy a ver si o klevki o pikachu no kirlia leche bueno no pasa nada gente ahora me envían otro otro kirlia y da igual vale a ver epa si estamos haciendo lo mismo y vale 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 y bueno vamos a continuar gente maldita luchadora en el gimnasio de tipo eléctrico cago en la leche vale envía a voltor seguimos con con el velo arena ese como se llame bucle arena bucle arena vale madre mía aquí me estás marcando eh chaval vamos con bucle arena le sacamos bastante nivel así que desenrollar tipo roca no me va a quitar no me va a quitar nada dios mío golpe crítico no me ha quitado me ha quitado un ps que yo no sé si es golpe crítico y encima se dañaba la piel tosca que increíble madre mía el bucle arena este está rotísimo gente a ver voltor no me acuerdo si era también acero me suena eléctrico si obvio pero acero no me acuerdo si le dieron el tipo acero cuando llegó el tipo acero él no quiere aprender truco de defensa entonces no sé si le he pegado por dos o por cuatro lo que sí sé es que la vida la ha bajado pero vamos daba gusto verla no me acuerdo si era también acero juraría que no juraría que no no me suena a mí ver a ahí de tipo acero vale pierde un poquito de vida vamos con bucle arena y lo tumbamos tranquilamente perfecto perfecto vale sumo un poquito de experiencia pica su nivel 22 vale vale gente podemos continuar epa cuidado te pares vale aquí está erico me quedan todavía pp de bucle arena así que sin problema por ahora señor erico que está usted mirando dios mío que está usted mirando si se puede saber claro estoy aquí si llevo un rato y tú que haces aquí como que has conseguido burlar todas las barreras eléctricas jajaja tiene madera ya he completado la primera etapa de mis planes de remodelación urbanística para malvalona ahora estoy dedicando todas mis energías a instalar las trampas eléctricas de mi gimnasio y disputar combate contra entrenadores jovencitos como tú ahora yo erico líder del gimnasio de malvalona te voy a dar una buena descarga ya no se descojona en mi cara ya verás mi libre cómo se va a reír en la tuya señor erico nada tiene aspecto de bonachón este hombre vale envía primero magnemite al cual le voy a meter el bucle arena en toda la boca y se va a quedar tontísimo lo que no sé es en qué nivel está gente eso es lo que me preocupa un poquito al 19 bueno vale 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 está al 19 bueno no problema vale vamos con bucle arena evitar ataque claro que sí la caje al menos se daña con la piel tosca vale por eso tengo me quedan pociones vale lucha bucle arena bucle arena bucle arena ahí está perfecto vale un poco menos para este señor erico subimos bastante experiencia subimos a nivel 22 aprendemos algún movimiento así chulo y interesante terremoto no nada siguiente es magnetón este ya va a estar más complicado yo de hacerlo quizás magnetón nivel 21 vale este se organizamos un nivel con bucle arena a ver qué tal bomba imán eso que me quite poco ahí hay bucle arena que no falla vale y lo tumbamos y casi a ver creo que le va a dar la poción eh yo creo que le da poción o sea sí así que nosotros también nos adelantamos a él y nos ponemos por lo menos con 50 PS vale ahí está super poción para él poción para mí mirad quién se acaba de conectar el señor pakidron madre mía señor machaca hasta en el desafío tiene que salir machaca cuando no le doy su nombre al rival tiene que salir machaca madre mía vale epa que me voy lucha vamos con bucle arena nuevamente supersónico eso me va a confundir lo cual no me alegra nada no me alegra nada vale golpeamos con bucle arena la pantalla dios mío eso es que llevamos ya 20 minutos ¿no? no 15 porque antes la he movido vale será por eso vale hemos debilitado a magneton ganamos experiencia perfecto el siguiente es voltor el problema es que estamos confusos gente voy a confiar en en Gible en Gible pero si muere no me lo perdonaré en la vida utiliza carga no me puede golpear o sea se va a subir el ataque especial o lo que sea la defensa especial bien no estamos confusos bien evita el ataque vaya por dios vale seguimos con bucle arena seguimos intentando lo gente desenrollar ya hemos visto que no nos quita prácticamente nada ahí está vamos muy bien en este gimnasio gente es muy difícil que perdamos está a nivel 19 bucle arena bucle arena bucle arena a un ps bueno se ha quedado tapado en la arena así que ahora sí que muere no sí menos mal digo hostia que se me queda un ps gente madre mía vale perfecto pues ya está gente tenemos la tercera medalla de gimnasio subimos a nivel 23 tenemos la tercera medalla de gimnasio pero no tenemos a kirlia y eso me sabe muy mal gente muy muy mal pero bueno es lo que hay eriko perdido ha sido un combate emocionante toma esta medalla dámela 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 ahí tenemos la medalla ahora recibe la medalla dinamo medalla dinamo gente la medalla dinamo te permite usar golpe roca fuera de los combates gracias a ella los pokemon de hasta nivel 40 obedecerán tus órdenes sin resistar incluso lo que hayas recibido mediante intercambios toma esto también por tu cara bonita gracias volteo cambio bien nos viene muy bien para pikachu gente contiene volteo cambio tras atacar vuelve como una centella para dar paso a otro pokemon del equipo ver a una joven promesa como tú me llena de confianza en el futuro ok vale gente pues todo continúa hacia pueblo verde gal donde vamos a bueno quería ir a por la guardia boirita así que si voy a ir a por la guardia boirita igualmente por si acaso me mandan algún otro ranch así que vamos al centro pokemon vamos a dejar a ranch porque hay que dejarlo dejamos por aquí a ranch mira esta vez se acaba de conectar si por aquí blesso pues eso estamos dos conectados gente me temo que es un spoiler pero bueno no digáis nada no digáis que lo habéis visto y ya está no pasa nada gente ay guirria porque te has tenido que morir porque te vas a dar de menos vale podemos poner algún nuevo miembro quizá ivy ivy tiene buen nivel gente y evolucionarlo aquí en no lo sé o si que lo sé tiene buen ataque físico naturaleza ingenua que nos daba naturaleza ingenua gente a ver datos naturaleza ingenua donde estaba aquí nos sube la velocidad y nos baja la defensa especial o sea que tenemos buen ataque físico vale pues sé a quien lo voy a evolucionar gente lo vamos a poner en el equipo voy a ir a vuelo verde gal y después evolucionamos a ivy creo recordar donde era lo que no sé es si funciona pero creo recordar que creo recordar donde era gente vale a ver aquí cuidado con no pelear esta chica no quiere pelear chan 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 vamos por el medio a ver aquí podemos capturar aquí podemos capturar se me ha olvidado capturamos por supuesto quiero un pokémon y marril vale cuidado con con chuse nos la puede liar el marril está a nivel 3 y no creo que nos la lia vamos con placaje vamos con placaje a ver cuántos le quitamos bien golpe crítico bueno mira golpe crítico rayo burbuja no me va a debilitar verdad no me va a debilitar no ni es coña gente no me debilita no me debilita vale bolsa pokeballs 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 usar vale captúrate marril que te voy a enviar por intercambio prodigioso uno dos tres y capturado perfecto 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 gente vale vale tenemos a marril así que guay vamos a cambiarlo por el intercambio prodigioso gente no quiero dar la podo quiero intercambiarlo gente vale continuamos ojito mira 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 señor blessure en combate señor machaca en combate aquí huele a metrón ovo gente pero que si no luego me riñe vale vamos con intercambio prodigioso vale intercambio vamos a intercambiar a este marril intercambiar a ver que nos llega gente de intercambio a ver que nos llega de intercambio espero que sea un buen pokemon buscando entrenador espero que sea buen pokemon un buen pokemon un buen pokemon un buen pokemon Venga, venga, venga Quiero un buen Pokémon ¿Os imagináis que me llega otro Ralsh? ¿Viene de Suecia? ¡Lol! ¡Ostras, de Suecia, macho! Vale, vale, vale ¿Para qué son delivir? ¿Os imagináis? Tupicazo Vale, a ver A ver que nos llega, a ver que nos llega A ver que nos llega Buen Pokémon, buen Pokémon, buen Pokémon En fin No siempre íbamos a tener suerte, gente Un Furfrú, en serio Vaya tela Yo que envía a ella un Marry Madre mía Madre mía, gente En fin, continuamos No, no, no quiero más interés con esto A ver, cuidado con ese que no nos vea Y con el de arriba tampoco Y ese señor ahí Este no nos ve A ver, cuidado ¿Por aquí hay un objeto? Oye, ¿por qué no me pongo el Tauri? Ahora A ver, no me fío de que aquella de arriba me vea No, no me ve, no me ve Vale, podemos llegar a Pueblo Verdegal, gente Llegamos a Pueblo Verdegal Necesito enseñarle Aún no he curado a los Pokémon Madre mía A ver, el golpe roca A ver, el golpe roca necesito Es ordenar por nombre, por favor Alfabéticamente Si no, me voy a hacer un lío Vale Pueden Pues creo que Gible Va a ser que lo aprenda, gente Tiene placaje, así que Le quitamos placaje Y le enseñamos golpe roca Y ya por lo menos Un ataque de tipo lucha tenemos Algo es algo, gente Vale, le quitamos placaje Le enseñamos golpe roca Y ya podemos Pillar la MT La Garte Buenita Pero voy a hacer un poco Una curada a los Pokémon, gente Lo necesito, eh Lo necesito Vale ¿Ya ha terminado la metrónomo? Joder Que a lo mejor le están haciendo un metrónomo, eh Está cada uno por su cuenta Y también puede ser Solo que Se me hace raro ver a los dos conectados Y es gracioso Es gracioso Vale Tiritirim Epa No te pares, por Dios Ya has visto el capítulo, leche Reacciona Lo que hace va a ser poner a Vaporeon El primero Porque estoy viendo por ahí Un montañero, gente Un montañero A ver, espérate Por aquí estaba la otra salida, ¿verdad? Yo debería aquí tirarme un repelente Debería de tirarme un repelente 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 Aquí Repelente Vale, gente Vamos a hacer lo de la cueva esta Lo del túnel de Ferbergal Y lo dejamos por aquí Va a ser un capitulito Un poquito largo Pero bueno No pasa nada, gente Ha tenido emoción Hemos tenido medalla Hemos tenido una muerte Vale Este hombre dice que ha perdido Lo que no sé dónde está Lo que he quitado está por arriba Aquí ¿Dónde está? A ver Está por aquí cerca ¡Epa! Aquí La gafa de sol Vale, la tenemos, gente No sé si habrán más objetos ¿O no? Vamos a ver Mira, aquí hay uno Más PS Bien Me mala, me mala Me mala, me mala Esos son 10 EPS en PS Gente Pues aquí no lo sabía Vale Llegamos a la cueva Vamos a pelear Contra este montañero Que creo que quiere pelear ¿Vale? Este de aquí Sí Vale, quiere pelear Y luego tiramos las rocas Así que Podemos pillar el lagar de huevita Que no me acuerdo dónde estaba Exactamente Pero sí Me acuerdo que era tirando las rocas Y si lo que no aparece Pues Paro ahí Busco Y el próximo día La pillo Vale, vamos con hidropulso Ahora que por fin tenemos Un movimiento de tipo agua Mirad qué rápido va a bajar En la vida este Giodos Madre mía Así sí da gusto Y no con confusión Como hicimos con Petra Gente No te apaguen más señorita pantalla Por favor Estamos subiendo todo de experiencia Akira sube a nivel 25 Quiero aprender respiro Sí Quiero que aprenda respiro Vamos a quitarle agilidad O sea No necesita velocidad este Pokémon Ahora mismo La verdad Le quitamos agilidad Y le enseñamos respiro Prefiero antes vida Que velocidad Macho Cambiamos de Pokémon Ya que no tenemos a Kirlia Pues ahora hay que sacar a Akira Qué remedio gente Qué rabia me da lo de Ralf Dios mío Uff En fin A ver Macho Lucha Picotazo Yo creo que lo tumbamos ¿No? Sí Le sobra Tumbamos a ese Macho Vamos un poquito de experiencia Picotazo a nivel 23 Doble equipo No Paso Paso Vamos a los movimientos antiguos Y Sí Creo que no doble equipo Vale Ok Continuamos gente A ver Vamos por aquí Aquí hay un objeto Eter máximo Vale Vale Y Sí Sí Porque luego tengo que salir todavía Ojalá pudiera encargarme yo de estas rocas Pero no sirve bastante fuerte Oye tú ¿Por qué vamos a usar el golpe roca? Por favor Haz que lo use para romper estas rocas Y Muchísimas gracias Ah vale Se rompen solo Pues es que la guardia de Witte me la dan ellos Entonces Oh no sabes a favor que me has hecho Quiero darte esto como agradecimiento Ah Agronita Entonces la guardia de Witte Loco Me lo encontré cuando Exca Excavaba el túnel Siento que posee una misteriosa fuerza Pero no tengo ni idea de cómo utilizarla Pero Yo quería mi mega piedra de De guardia de Witte Que no lo tenemos Vale Pero Por aquí hay algo oculto Que va a estar aquí en la roca Esto gente Vale Pues nada gente Nos quedamos sin Sin Gardeboirita ¿Cuánto queda de capítulo? Vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí gente En el próximo capítulo Evolucionamos a Eevee Así que gente Poquito más por hoy Si os ha gustado el capítulo de este Pokémon Zafiro Alpha Wonderlog Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis gente Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!